Bien de regreso en este contacto diario en el día de hoy que es miércoles 3 de julio del año 2019. ¿Seguero? ¿Tres? Sabes que el 4 de julio es un día muy importante para los Estados Unidos de Norteamérica. Y esperado por los americanos porque además es un fin de semana, verdad, que se cogen extra largo para disfrutarlo. Mientras tanto, pues nosotros estamos aquí para compartir este espacio en el momento de los comentarios. Pero antes yo quiero recordarle a todos los ingenieros y ventaneros de toda esta región del Norteamérica. En su tercer o cuarto día, verdad, de la toma, se podría decir igual que la toma de Bastida de allá en Francia, con la toma de militares apostados en el Congreso Nacional, hoy acrecenta más el número, aumenta más el número de los efectivos militares y policía en el área del Congreso Nacional, debido a que el día de hoy, como ayer, sigue la amenaza de puesta en agenda la modificación de la Constitución para así... Una amenaza que no acaba serio de materializarse. Sí, pero dicen que a las 10, a las 10 y algo, posiblemente que ya comiencen a hacer los aprestos, aunque ya las redes sociales no es oficial porque no lo he visto en un periódico articulacional ni una declaración ya... Nada serio, nada, ha sido oficial, o sea, todos los días, es a cualquier hora del día que se está a la expectativa de que va a llegar esa pieza legislativa, no termina de llegar. Pero hay algo que... Ahora, lo que sí, lo que sí es seguro y es que está aumentando la militarización... Sí, sí, cada vez superior, cada vez mayor. Y una de las cosas que a nosotros nos preocupa, y es... No nos preocupa, sino que ya nosotros en otras ocasiones hemos hablado sobre la posición que han tenido durante todos estos meses con este asunto, que es la corriente del expresidente Hipólito Mejía, donde en una de las declaraciones Hipólito Mejía dice que no le ponía traba a sus imputados para así, con estas frases que trató de poder darle un toque de maquillaje, de polvo y esas cosas. Pero las redes sociales el día de hoy, y el de ayer en la tarde y hoy, se han llenado de nombres que ya han levantado prácticamente la mano para esta reforma. Al diputado, alrededor de más de siete o ocho diputados que siguen la corriente de Hipólito Mejía, ya andan en una lista como los presuntos que ya levantaron la mano o están de acuerdo con esta modificación a la constitución, cosa que va en contrario a una decisión que tomó el partido del PRM, el partido revolucionario moderno. En múltiples ocasiones nosotros acá hemos hablado sobre eso, sobre que la reelección, la modificación a la constitución solamente para cambiar, como dice Monchi Fadul, en una frase, como aquí en este país está lleno de oligofrénicos, de entes sin cerebro, Monchi Fadul dice que no es modificar la constitución, que es cambiar un parrafito, o sea que cuando tú cambias, no modificas, eso se queda igualito. Los Fadul piensan que nosotros somos los pendejos, los Fadul piensan que de aquí... Modificar es poderla, hacerla moderna. Sí, 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 yo no entiendo qué es lo que piensan los Fadul. Digo eso porque han estado en el gobierno y han estado en la papa, en todos los gobiernos. Uno se monta uno y se apela el otro. Entonces, lo de Hipólito me preocupa, ¿Por qué él cree que siendo candidato, que la promesa que le ha dado en una primaria abierta, la promesa que le ha dado, no el Partido de la Liberación Dominicana, la promesa que le ha dado el presidente, Danilo Medina, digo yo, tácito eso, o sea, se sobreentiende, por las declaraciones y por las intenciones que tienen los Hipólitos y su gente. Porque yo, también que Hipólito, tengo una decisión, pero tiene que tener más gente alrededor que piense un chismar que Hipólito. Tiene que tener gente que piense un poquito más de Hipólito, porque si Hipólito tiene esa actitud, sus asesores son peores. Porque esa es la peor asesoría que se le puede dar a Hipólito Mejía, es que apoye a Danilo, no al PLD, no al PLD, que conste. ¿Cómo te crees que va a haber el pueblo? ¿Cómo te crees que va a haber el pueblo asesores también de Hipólito Mejía? Cuando vean que la modificación a la Constitución se hizo porque la oposición apoyó eso. Entonces, ¿cuándo que van a aparecer los malos? Porque todos son buenos. ¿Cuándo que van a aparecer los malos en esta película? Yo no sé. Ese es el papel de una oposición. Tratando de hacer oposición en su propio partido y tratar de romper, abrir una troya, aunque tengan que romper Corozo, para ser candidato, para así ser el candidato idóneo, el candidato que yo elijo enfrentarme. Hipólito Mejía y sus asesores. Eso es lo que quiere Danilo Medina, elegir su adversario. Y es bien fácil elegirlo a usted. Y es bien fácil hacer de esto el circo que hoy tenemos. Qué pena que la oposición tenga un ejercicio tan flaco, pobre, débil, tembleque, vendido, baboso, en la política nacional. Qué pena. Miren, regresando a la parte de la situación que se está viviendo en el Congreso Nacional en estos momentos, yo decía al principio que ha ido aumentando la militarización de los alrededores del Congreso Nacional con fines, según ellos, de seguir protegiendo, ¿verdad?, las instalaciones del Congreso Nacional, porque cada vez que avanza el tiempo, se van achicando, se van achicando las horas y aumentan las posibilidades de que en cualquier momento, pues, llegue esta pieza legislativa al Congreso Nacional y esto, pues, se prevé que pueda aumentar esa situación de tensión que reina alrededor del Congreso Nacional. Saben ustedes que en los últimos días se ha venido haciendo, o han venido haciendo, la asociación de motoconchistas de Santo Domingo, donde miles de motoristas se han estado manifestando alrededor del Congreso. Y esta es una situación que llama mucho la atención. Ya diversos sectores han estado pidiendo que se desmilitarice la parte del Congreso Nacional, mientras que tanto el presidente, los presidentes de ambas cámaras, se resisten a eso, porque ellos entienden que eso hay que protegerlo. Y si usted me preguntara a mí, ¿cuál es mi opinión? Yo estoy 100% de acuerdo, porque en el día de ayer el mismo presidente de los motoconchistas admitió que ciertamente esa gran cantidad de motoconchistas constitucionalistas que han estado realizando esta manifestación son pagados. Incluso admitió que reciben unos mil pesos cada uno para hacer este tipo de protesta, lo que quiere decir que era una protesta espontánea, que era una protesta porque usted está consciente de que ciertamente entiende que no estar de acuerdo con la modificación de la Constitución, que es un derecho que tenemos todos a no estar de acuerdo o a estar de acuerdo. Ahora bien, el hecho de que se estén dando estas situaciones, de que ese grupo y esos miles de motoristas que están asistiendo y están merodeando del Congreso a través de estas protestas, han sido pagados, eso dice mucho. Entonces yo creo que ciertamente esa militarización, esa custodia del Congreso es responsabilidad de las autoridades hacerla. Porque imagínese usted que esto no estuviese, no estuviese en este momento esa protección del Congreso y que cualquier, hubiese sonado una latita, una tapa de refresco suena cerca del Congreso Nacional y imagínese usted lo que pueda pasar. De manera que yo entiendo que sí, que bajo esta tensión que reina dentro y fuera del Congreso Nacional, se debe mantener la vigilancia extrema para evitar una situación que se le pueda ir de la mano a las autoridades. El problema, Víctor, es que lo mismo que hacen, lo que dicen que le pagaron para eso, le pagaron congresistas. Porque ni tú, ni yo, ni los cuartos del Estado están invertidos para pagarles, a que le den la vuelta como la muralla de Jericó al Congreso. ¿Seguro? Si a ellos le pagaron, le pagó otro congresista. Fíjate serio, fíjate serio. Otro congresista, otra gente que vivía ahí. Fíjate que yo siempre he dicho y debo reiterarlo, este país es el circo más grande que existe en el mundo y es nuestro país. Oigan lo que sucedió ayer, no sé si tú lo viste, señor Romero, eso de las 12 menos 10 del día de ayer. Uno de los, el vocero del PRM, se levantó de manera abrupta en la Cámara de Diputados para decirle que había penetrado al Congreso un miembro de la G2, vestido de civil, para hacerle foto a Farid Raful, mientras ella disertaba, mientras tenía la oportunidad de hacer su exposición en el Congreso. Entonces tú me te preguntas, ¿para qué? Si es cierto, ¿cuál es su objetivo? O sea, el a esa... Yo te pregunto serio, que tú me digas y que me diga usted, amigo televidente, ¿cuál es la necesidad que puede tener cualquier persona, de ser cierto, que tenga que entrar para hacerle una foto, no a Farid, a cualquier congresista, y sobre todo a Farid, que es una figura pública en todo el sentido de la palabra? Es diputada, es una comunicadora, participa en un programa de televisión. Entonces, si usted quiere una foto mía, nomás tienen que entrar a las redes sociales y poner el nombre, y van a salir 50.000 fotos. De ser o no es lo mismo. ¿Qué no será de Farid, que es una figura? Entonces, eso es como un espectáculo, de nuevo, de muy mal gusto, parte del circo que es este país. El circo mañanero. Entonces, es una situación que tú no sabes a quién creer. Gracias. 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 Gracias.